Aquí así comienza su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación desde la República Dominicana para el Mundo. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a sus móviles, bajo un árbol, en su hogar y donde quiera estamos con ustedes. Así que no olviden seguirnos en los canales 101 y en el 1101 HD de Claro, el canal 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV de Sticky y en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Para los Estados Unidos y todo el continente americano en el satélite UTEL y en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com. Aquí ahora desde la República Dominicana para el Mundo. Somos Multimedios su mundo, su mundo con el pueblo, donde no callamos ni ocultamos la verdad y donde el pueblo tiene voz y participación de las manos del doctor Leonardo Suero. Hermano. Muy buenas tardes, Marino, y en tía esa legión de telespectadores, amigos y relacionados que nos prefieren y nos permite entrar a sus hogares todas las tardes para llevarle una entrega más de su espacio, su mundo con el pueblo. Se transmite a través de este ecosistema de comunicación que es Sumundotv que todos los días gana más y más y más adentro. Aquí no hay que decirle que dale a la campanita y suscríbete, no, esto es volado. El gusto de los espectadores se reproduce por mil y a diario. Con todos ustedes nosotros vamos a compartir informaciones locales e informaciones internacionales. No sin antes recordarles que ustedes son la materia prima del espacio y que pueden llamarnos al 809-547-1158. Con mucho gusto estaremos recibiendo su llamada. Don Marino. Se dinamiza la actividad política porque siempre tenemos política, política y pelótica, ¿no? Pero ahora se dinamiza más porque como que estamos entrando en un calentón. Mucho pica pollo, mucho romo, mucha agua fría, o sea, movimiento, bandereo, gorras y vestido de dos. Entonces se habla, suero, de las actividades que hubieron. Hay comunicadores malos. ¿Qué pasó? Malos en el sentido que van y le hacen preguntas casiosas. Óyeme. A los que participan en la marcha. Veía una joven ahí que le preguntaron a varios, ¿no? Que si le hubieran dado algo, ahí se le hubieran suquinientón. Yo, claro. Pollo, pedazo de pizza. Esto no lo ha pelado, dice, no te digo, pero ¿cómo va a ser esto? O sea, dejemos que caer. La marcha del PLD. No obstante a ellos, la marcha fue buena. Pero para ser a nivel nacional, pues, qué sé yo, como faltó un poquito de compactación. La cuestión es que Juena pone al PLD marino a estar en la calle, a exhibir músculos y a preocupar al palacio. Porque nadie esperó que un partido, que por cierto hoy toma una decisión, luego vamos a hablar de ella, donde envía a juicio de fondo la juez de uno de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, pues, nunca nadie esperó que se recuperara tan rápido el PLD. Bueno, recuperación relativa, Suero. Es relativa, Suero. ¿En qué sentido? Acuérdate que un partido, como bien tú dices, que acaba de salir del poder desacreditado, con quien fue su candidato presidencial preso, y todo el entorno del presidente en todo su entorno, ya con casos frente a la justicia, obviamente que ese desangramiento que estaba ocurriendo en el PLD, yéndosele la gente para donde el líder natural, que entienden que es el que lo ha llevado siempre al poder, Leónel Fernández. Se sigue yendo. Y se sigue yendo, claro. Y algunos que se han ido para el gobierno, o sea, a buscársela para el gobierno. Bueno, entonces, el de Esmoca, por ejemplo, y un diputado ahí de, bueno, el diputado Ular Carrizo, muy buen diputado, se fue a la fuerza del pueblo. Pero, ¿qué te digo? Reciclarse, no. Todavía no, porque ningún partido se recicla en un periodo tan corto. Ahora, ha sido tan mala la administración y la frustración que ha causado el PRM en el pueblo, que la gente ha vuelto la mirada atrás. O sea, ha desobedecido al presidente Luis Abinadel, que dijo, no, miren atrás. Y entonces la gente dijo, coche, vamos a irlo. Pero cuando la gente miró para adelante y miró la realidad, comenzó a recordarse. Y me recuerdo un texto bíblico, hay un salmo, donde el pueblo de Egipto, cuando iba en cautiverio, en ese caminar, decían ellos que quienes lo azotaban, le daban su golpe. A veces ellos, con nostalgia, se acordaban de los cantos de Sion, de su pueblo. Pero allí le daban comida, ¿tú ves? Y algunos a veces preferían la comida de quienes lo maltrataban frente al carvario del camino que tenían que seguir, ¿no? Pero habían otros valientes que decían, no, vamos a seguir hacia adelante. Entonces, a veces en la vida, suero, parece ser que la gente mira un poco hacia atrás y obvia lo que fueron elementos de corrupción y cuestionables en el atraso de un país. Entonces, hoy hay una cantidad de videos que se le están sacando a las redes del gobierno. Todo lo que fueron promesas de Luis Abinader para sacar al PLD del poder, hoy se la están tirando porque la realidad que él criticaba antes de ser presidente, hoy es peor. Es una cosa pasmosa. Yo no sé si tú te has detenido a ver esto. Sí, 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 aparece mucho. Penoso, penoso. Pues te decía que la jueza Yaniver Riva, del sexto juzgado de intrusión del Distrito Nacional, envió a juicio de fondo a los imputados en el caso de Coral y Coral 5G. Entre ellos fueron enviados a juicio de fondo, él es el general Adán Cáceres, Rafael Girón. Rafael Girón no fue el que cantó. Yo pensé que era testigo del Ministerio Público y por ello no lo iban a enviar a juicio de fondo. También Juan Carlos Torres Rubiu y Miguel Ventura Pichardo fueron enviados a juicio de fondo. Estos dos últimos, Adán Cáceres y Juan Carlos Torres Rubiu son mayores generales. El presidente lo que debe emitir el decreto es destituyéndolo. General Rubiu es general y Adán Cáceres es mayor general. Dos generales pues destituye a esa gente y le quite ese cargo y ya lo pasa a ser ciudadanos comunes porque ellos no tienen ninguna jurisdicción privilegiada. Lo que me llama la atención es que el mayor Raúl Girón, que se supone que era testigo a cargo, que fue el que imputó y sirvió de dar la información al Ministerio Público, también fue enviado a juicio de fondo. Bueno, tendremos ahí, dentro de poco, con qué divertirnos. Un poquito más de show. Un especie de novela. El general Cáceres y su abogado pues crearon una serie de incidentes y de pedimentos a la magistrada como que fueran declarados nulos las imputaciones que le hacían. Esto fue rechazado. Así que vamos a ver que juzgado de fondo, un tribunal colegiado, por la cantidad de imputados y los hechos cometidos, pues deben por lo menos ser tres jueces mínimos quienes los juzguen en juicio de fondo, naturalmente siempre en primera instancia. Y cuando hablábamos de que se iban, pues Guarucuya Cabral, alcalde del PLD, da el salto a la fuerza del pueblo en Moca. Pero esto ha creado un lido... No, fue al PRM que se fue. Al PRM, yo dije al PLD. Tú no, tú dijiste la fuerza del pueblo. No, 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 corre hijo, desde el PLD al Partido Revolucionario Modelo. Sí, sí. Pero ya eso hace meses. Pero esto ha creado un lío, Marino. Pero eso hace meses que él anunció que se iba. Espérate. Carolina lo juramentó. Que le han reservado la posición a él. Ah, y el lío que se ha armado. Ay, mi madre. Entonces, ¿qué acontece? Que todos los... Ay, no diga eso. ...alcalde de Moca. Ay, eso Mocano. ...por el partido precandidato, ¿no? Por el Partido Revolucionario Modelo. Están que echan chispa, porque ¿cómo es posible? ¡Le sacó chispa! De Guarocuya Cabral, que canceló una cantidad importante de compañeros del PRM. Ay, sí. Hoy tengan que ser esos cancelados, que están fuera. Ay, a votar por él. A votar por él, a hacer la campaña. Ay, me han llamado de Moca. Ay, eso ha creado un lío de Belén y los siete patores. Eso parece un velorio de pobres. Tú sabes otra cosa interesante. Y grito, y grito, y grito. A partir del día 15 de este mes, empiezan las encuestas dentro del PRM. ¿Por qué? Porque el PRM, al 15 de agosto, ya que se acercan las primarias, 45 días antes, tiene que decirle a la Junta, ¿a quién están escogiendo para reserva interna? ¿Ponerle nombre? Sí. ¿Ponerle nombre? Entonces, en ese tenor, en Santiago de los Caballeros. Ay. Según los mentideros, Eulíces Rodríguez será el candidato. Sí, sí, sí. Se quedó Julio César Valentín. Tintín. Oliendo donde guisa. De nada le valió saltar del PLD hacia el Partido Revolucionario Moderno. Lo dejaron como perico en el TAC. Algo le habrá. Y me dijo un calier. Ay, no, no lo diga. Sí, tengo que decirlo porque hay información. Lo voy a decir. Que el Partido Justicia Social tampoco será reconocido. Ay, mi madre. Porque sometió los papeles, supuestamente, ya... Too late. Pasado de tiempo. Too late. En Santo Domingo Este. Ay, ay, ay. Y ahorita tienen el debo este, que hay problema. Manuel Jiménez. Sí. Manuel Jiménez va a ser candidato porque, como va a ser por encuesta por allá, y Manuel le lleva como 10 puntos a Dio Astacio, que es el que más cerca está. Nosotros queremos ver si el del Correo... ¿Cómo que llaman el del Correo? Aspiraba que el presidente del Partido Revolucionario Moderno ahí en Santo Domingo Este. Pues, Adán Peguero mantiene su palabra porque... Bueno. Él dijo que si no lo escogían candidatos o se determinaba que era por encuesta, se va del partido. Pero en Santo Domingo Este, Francisco Peña dijo algo parecido. No, pero Francisco Peña va a convertir con José Andújar. ¿Pero qué pasa? ¿El Domingo? Sí, Francisco Oeste. Ok. Francisco Peña quería que fuera por encuesta. ¿Eso es lo que se dijo que por encuesta? ¿Si es por encuesta el de que gana? No, no. No, ahora se ha impuesto la voluntad de varios precandidatos porque Andújar, qué extraño que a un alcalde no le resuelven esa posición y que se la guarden a un tránsfuga porque era del PRD. No, no, pero no se le puede llamar tránsfuga a Francisco. No, Suero, no estoy de acuerdo contigo. Suero, todo el que se fue del PRD al PRM no se le puede llamar tránsfuga porque esa fue la composición del PRM. O si se va haciendo alcalde con el cargo, pero Francisco no se fue con el cargo. Pero un hombre que tiene una pensión de 135 mil pesos, que es lo que jode, bromando, que ese ya esperando su vejez, porque qué es lo que va a ganar el ayuntamiento. Bueno, tiene su lente. El ayuntamiento podrá ganar 70 o 60 mil pesos más más el lío, pero ¿qué acontece? Y es que a José Andújar y con parte se le ha aprobado que la elección del candidato sea por convención de delegado. Ahí mochan a Francisco. Ahí le llevan el cargo a Francisco. Porque Francisco tiene... Además, Andújar tiene su chelito. Francisco Peña tiene un tiempo que no reparte caramelos. Francisco no tiene dinero. Se tiene su clavo, tiene su clavo. Lo que pasa es que no entra en contacto con la base y con los cuadros medios del PRM, porque él se alejó un poco cuando estaba en el PRB. Y quien tiene la varita mágica de los chelitos es... Ay, Andújar. Andújar tiene su pez. Y entonces, aquí en el distrito... Ay, no me diga nada. Nené Cabrera. Bueno, no, 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 no. Nené Cabrera, porque el hombre de papá. Sí, bueno. Nené Cabrera porque le lleva la milla a los otros candidatos. A tal, hasta en tercer lugar. ¿Tú sabes quién está en segundo lugar? Pero un poco lejano. El hijo del fenecido... Jorge Villegas, sí. Pero el hombre del distrito va a ser Nené Cabrera, con toy pintura. Bueno. ¿Qué te dice eso, una lectura? Carolina no va, ¿eh? No, es que Carolina no va. Definitivamente. Carolina tiene la certeza que yo te he dicho, hermano. Hay una certeza en la presidencia. ¿Es que la van a servir? En la vice. Pero es que... O vice o presidencial. Es que los estatutos del PRM prohíben. Claro. Para que los dirigentes actuales puedan ser postulados al aviso de la presidencia. Renuncia. A menos que no... Renuncia. ...modifiquen los estatutos y hay que a las elecciones. Su estatuto lo hicieron entre Hipólito y todo eso. En dos días se reúnen. Óyeme. Ahí se está esperando una viga. Nené Cabrera, candidato alcalde del Distrito Nacional por el PRM. Porque como va a ser por encuesta, aunque está reservada, le lleva la milla a los demás. Sí. Este muchacho que estaba aspirando alcalde, el diputado... ¿Cómo es que se llama? Elía... No, Elía es de Santo Domingo este. Bueno, hay uno que estaba aspirando al diputado. Uno que estaba aspirando alcalde. Pues calla ahí y se inscribió al diputado. No, true. Mira. ¿Cómo es que se llama, hombre? Aníbal. ¿Aníbal Díaz? Aníbal Díaz. El de la capital. El de la capital. No, pero Aníbal... Fue solo a Padito. No ha salido. No, pero Aníbal Díaz ya tenía su promoción de diputado todos los días. No, no, no. El de la capital te dice que es para la alcaldía. No, no va a ir a la alcaldía. Cuando él llegó y le dije, ¿a dónde es que vamos? Aníbal Díaz. Pero fíjate, entonces hay lecturas que hay que hacer, Suero. Y la lectura es que cuando tú ves que esta gente, estos zorros de la política, en el buen sentido de la palabra, saben de política, saben cómo andan los numeritos, tú sabes. Pacheco dijo, espérate que lo tragado en los seguros fue para diputado. Y Julio César Valentín, un hombre que le prometieron. Bueno, porque era alcaldio o senador. Quizá hay otra cosa. Un premio con su nación le darán. Pero el partido de la justicia social no llenó los requisitos. No me llevo una injusticia con la justicia social. En la justicia social, por ahí por el chácaro, ahí en la cuava. En la cuava. Llamaron a una muchacha que si usted es miembro de la justicia social. Y yo nunca he ido por la Procuraduría, Bucaná. Ah, yo no entendía lo que era eso. No, pero ¿qué es el partido? ¿Qué partido? No, muy prematuro todo. Se quiso hacer un partido a vapor. Julio César Valentín está bueno que le pase. Primero, porque ese era un enemigo que tenía en los partidos emergentes. Cuando él era todopoderoso, que estaba en el PLD, vivía porreándolo. Ahí acababa. Hay que darle. Partidito. Estos partiditos, estos pymes. ¿Y el tuyo qué es? El tuyo no siquiera lo van a reconocer. ¿Eh? ¿Y ahora? Ay, sí. Y saliste de un partido. Ese sí es verdad que salió de un partido grande. Ay, el karma. Bajo la euforia y la promesa de que le iban a reservar una posición importante. La ley del karma. Le dijeron, fuiquiti, fuiquiti. Ya hablamos de fuiquiti, fuiquiti. Por ahí hay un videíto que está circulando del ingeniero Carlos Peña. Le ha dado duro a... ¿Y por qué dice tanta cosa? A Robertito. Yo no sé si el director tiene ese videíto. Óyeme bien. Pues resulta que Robertito, no solo lo que se ha denunciado, que tiene un asesor que gana un millón novecientos mil. Eso yo tengo que ver eso. No obstante eso, el ingeniero Carlos Peña, que es un hombre muy responsable en su planteamiento, ha dicho que también el hombre tiene unos cuartos alquilando helicópteros y todo eso. ¿Cómo? Sí, vamos a ver lo que dice el ingeniero Carlos Peña, que es un tipo sin pelo en la lengua. Vamos a ver. Al mismo tiempo sale un tipo diciendo que a él le tenemos que pagar millones y millones de pesos en alquiler de helicóptero para él trasladarse. Pero ¿y quién es Robertico Salcedo? ¿Qué ha hecho Robertico Salcedo por este país? ¿Quién ha votado por ese individuo? ¿Dónde ese individuo ha ganado elecciones? ¿Qué causa nacional ha asumido esa persona? ¿Dónde podemos ir y encontrar lo que él ha hecho por esta nación? Absolutamente nada. Y sí, y reto a los vocingleros de él que en este día digan una sola palabra de mí. Los reto. Que sepan si el gas pela o no. Los reto a todos. Uno a uno como caballeros o todos juntos como delincuentes. A todos. ¿Quién es Robertico Salcedo? Dice que para estar gastando millones de pesos, señores, en alquiler de helicóptero. ¿Y con qué derecho hace este individuo eso? ¿Con qué derecho? Ni siquiera herencia tiene, genética, que le haga merecedor de este tipo de beneficio. Porque todo el mundo sabe lo que hizo su padre al paso de la alcaldía. Está suelto su padre porque esto tiene problemas. ¿Y por qué presenta Robertico entre eso, el contado por esos gatos? Bueno, está en medio de unos felinos ya. ¿En qué trae esos gatos? Carlos Peña, que está creciendo mucho. Carlos Peña, de los partidos emergentes, que está creciendo. Porque tiene un discurso bien sostenido, una coherencia, que yo felicito a Carlos Peña porque tiene gente de mucha calidad con él. Y está trabajando su proyecto con gente de mucha valía. Mira ahí, Marino, disculpa. Se ve a Robertico. Y eso no son como... El contado como por dos. Eso es en Egipto. Es una foto que se sacó en Egipto. Acuérdate que en Egipto... Adoran a los animales. ...los gatos y sobre todo el gato. El gato es el animal de adoración egipcio. Y anteriormente, ¿en cuántas ocasiones se había montado un helicóptero Robertico? Ah, bueno, ¿el PAI no tiene? No, sí, no. ¿Al PAI tiene? No, tiene cuarto. El PAI quedó multimillonario. De fuiquití, 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 fuáquete, muchachos. De un colmador y cruzar el cementerio de la Máximo Gomi a pie, pero allá con los visiones... Muchachos. Es mucho lo que sea. Allá hay dinero, pero mira, 1.5 millones, dice. ¿Y el de la barba es el asesor? El que está abajo, debajo de él. Sí, sí, es el que gana 1.900.000. Ah, bueno, ahí está la comunicación. ¿Pero lo asesor en qué? ¿Eh? ¿En cuántas tazas...? En la dos esfinge que tiene al lado. Eso fue en Egipto. Debe estar asesorando cuántas tazas de agua se necesita para Sancochuna Jaiba. Bueno, ya eso es difícil. Eso es difícil. Ni yo sé, yo le echo agua al ojo, ¿no? A la Jaiba. Y le quito las patras. Óyeme, suero. Este pobre pueblo. Dime tú. Entonces, ahí es donde se le cae el discurso al oficialismo, señores. Como dice el ingeniero, ¿cuáles son los méritos de este muchacho? ¿Y qué dice Milagros del Tifús? No, no. Eso es subsanable. Eso es subsanable. Eso es subsanable, Dios mío. Iremos lejos con una situación así. Pero, pero... No, el país no puede seguir así. Vámonos a una pausa, suero, porque... Eso grabó su mundo desde la República Dominicana para el Mundo. Saludos a esa diáspora internacional que nos sigue a través de todas las plataformas. Somos el canal más moderno de la República Dominicana y el más veraz, porque aquí, suero, hemos dicho que no callamos ni ocultamos la verdad. Doctor Leonardo Suero, ¿qué es lo que tenemos? Te veo como contento ahí. Tenemos un invitado de lujo esta tarde, pero antes de presentarlo, dar la información de último minuto, que un temblor de tierra del 6.6 en la escala de Rister sacudió a Puerto Rico y se sintió en gran parte de la República Dominicana. Sí, cerquita, sí. Dice la crónica que un temblor de tierra de magnitud 6.6 en la escala de Rister se registró esta tarde del lunes en Puerto Rico, el cual se sintió en gran parte de la República Dominicana, el Centro de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ante Instituto Sismológico Universitario, dijo que el evento se registró a las 4 y 28, hace un ratito, esta tarde, al noroeste de la vecina isla de Puerto Rico y al noroeste de las Islas Vírgenes, en la latitud 69.86 y latitud 61.39. Lo importante es que no han pasado ningún tipo de desgracias personales, de víctimas, ni destrucciones de propiedades públicas ni privadas. Ahora sí, tenemos con nosotros un invitado verdaderamente de lujo, el ingeniero Orgo Fernández, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y su secretario, y el secretario de la Secretaría de Obras Públicas a nivel nacional del PLD, a quien les damos las bienvenidas. ¿Cómo está, Hugo? ¿Cómo está, Hugo? ¿Cómo está? Sí, líder. Bienvenido aquí, hermano. No teníamos estado, pero nos recuperamos. No, no. Siempre estamos en la mejor disposición de compartir. Lo que sucede es que en estos últimos tiempos hemos estado inmersos en lo que es el relanzamiento del partido, y eso, y a la vez, el partido me entregó la Secretaría de Obras Públicas, me entregó también la responsabilidad del tema agua. Entonces, en el gabinete técnico, precisamente en este momento está reunido el gabinete técnico, y tuve que poner excusa porque ya me había comprometido a estar con ustedes. Hugo, se cae de la manta la pregunta. ¿Cómo, Aquilata, cómo te sientes después de esa marcha del sábado, donde el PLD le dijo al país, y sobre todo a la oposición política, cuidado, que aquí estamos presentes? Mira, lo más importante es que la marcha de la esperanza, como dijo nuestro candidato, aquí está el PLD, en el pueblo, y ahora vamos a prepararnos para el 24, entrar al Palacio Nacional. El Partido de la Liberación Dominicana, si ustedes observan esta marcha, es una marcha... Tenemos, gúzame algo... Sí, sí. Bueno, están bajando... Van a ir saliendo... Van a ir saliendo... Es una marcha... Sí. Que lo más importante en esto, Marino, doctor, es que ahí estuvo una representación de la provincia. Sí. Y cada provincia pudo enviar una representación por el costo que esto representa. Habían cuotas asignadas. Cuotas asignadas. Por ejemplo, mi provincia, Dajabón, que es... Mira ahí, Olgo. Mira, 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 mira ahí. Eso es donde, Olgo. Eso es la Duarte. Es la Duarte con México. Duarte con México. Ah, Duarte con México. Sí, ahí. Cuando arrancamos, ahí nuestro candidato se iba a dirigir a toda la población. Porque es la marcha que va con él. O sea, no es que esa es la multitud que está en la marcha. Esa es la marcha... Hay gente en diferentes enclaves por los lados. No, no, no. Mira, siéndote honesto, 10 kilómetros. De gente marcharon ayer. Porque yo tuve la oportunidad de llegar temprano al punto de la Pedro Livio Sedeño con Duarte. Sí. Y pude moverme de la Pedro Livio Sedeño y la Duarte hacia el Mercado Nuevo. Y luego me pude mover hacia la París. Caminando entre la multitud. Para ver cómo está nuestro partido. Cómo se está movilizando el partido. Lo que te quiero decir. Que esa marcha es una representación de la provincia. Por ejemplo, provincia grande, como Santiago. ¿Cuál fue su asignación? 1.000 personas. San Francisco de Macorí, 500 personas. La Vega, 500. Bonao, 500. La provincia del noroeste. Dajabón, Montecristi, Santiago, Rodrigo y Mao. Cada una de las 200 personas. Es la cuota que nos asignaron. Por los costos del transporte. Por el costo del transporte. Pero eso representaba que todo aquel dirigente, militante, que quisiera venir en su vehículo, venía. Pero lo que te quiero decir. Que si el partido hubiese tenido los recursos suficientes para movilizar su masa. Todavía hoy estuviéramos marchando. Todavía hoy estuviéramos marchando. La marcha se inició, pero el duce deño con Duarte fue al arranque y concluyó en el malecón o algo. En el malecón. En la Sánchez. Sánchez con malecón. Sánchez con malecón. Yo me fui al malecón con Sánchez, después que la marcha arrancó, para yo ver la entrada de la marcha. Y yo te puedo decir que este es el partido que Juan Bosch construyó. Estos son los militantes que el partido ha reformulado y ha relanzado. Ahí había alegría. Mira, cuando en esa marcha le pusieron ese tema, llegando allá. ¿Cuál tema? Levanta tu bandera. Ahí, ahí, ahí. Mira, la gente iba, era así, con fervor, levantando su bandera, la alegría que sentía. Y yo entiendo que Abel Martínez... Esa es la esposa de Abel. Sí, es muy entusiasmada esa niña. A Ioni, a Ioni Reyes, la esposa de Abel, comunicadora. Sí, sí. Sí, ella es periodista, comunicadora. Pero hizo un discurso ahí. No tenemos, vamos a ir chingando el discurso de Naomi. Es Naomi. Oye, Naomi... Naomi Reyes. Naomi Reyes. Oye, ella fue la que le dio inicio a la marcha con el discurso hacia la mujer. Sí. ¡República Dominicana! Hoy estamos, mi esposo Abel y yo, inmensamente agradecidos por este apoyo desbordado de todas las regiones del país. Hoy, República Dominicana, en una sola voz, marcha por la esperanza, por el porvenir, por el bienestar, por políticas públicas que favorezcan a todos los dominicanos. Así que yo, como mujer, yo estoy motivada, estoy emocionada. Visiblemente, cuando vi el entusiasmo de todos ustedes, lágrimas brotaron de mis ojos porque yo decía, Dios mío, qué bonito lo que está pasando en este lugar. Esto forma parte de la historia y hoy marchamos para que las mujeres tengan un rol protagónico, para que la mujer tenga mejores oportunidades, para que la mujer pueda asumir los roles que por sus competencias merecen, para que esa madre soltera pueda ir a trabajar tranquila porque la seguridad de sus hijos está garantizada. Yo, desde aquí, no porque soy tu esposa, sino porque sé el nivel de gerente que eres. Sería un lujo que la República Dominicana sea dirigida, sea gerenciada por Abel Martínez. Tremenda, gran comunicadora, muy motivadora. Olgo, estaba conversando con unos politólogos que siempre le están buscando la quinta pata al gato en el análisis y me decían, me decían que dado que ya hay conversaciones de la fuerza del pueblo y ustedes, porque son oposición, vienen del mismo padre, son bochistas y que ahora mismo, digamos, hay un frente común al cual hay que enfrentarse, que es al oficialismo. Y me decía él, que ponerle la marcha de la esperanza había un metamensaje en el fondo, porque la esperanza es verde. Mira, Marino, lo que sucede es... No, no, Marino es gaseoso. Pero te quiero decir algo, Marino. Eso que tú dices es verdad. Y eso yo lo vengo predicando en mi región, en otros medios que he ido, que lo que sucedió en el 20 es que varios hijos se retiraron de las casas de los padres y llega un momento de Navidad donde los hijos siempre van a cenar con sus padres. Y ahí se juntan los nietos y resulta que cuando ya van a poner la mesa, los demás hermanos preguntan, ¿y dónde está Ramón? Ah, Ramón, ¿y por qué tú no estás aquí? Ramón viene con su familia y se une a su familia. Entonces, ese proyecto de alianza, que de manera, yo la comparto porque es la posibilidad más cercana para desplazar a esta gente del gobierno. Lógicamente ya iniciaron las conversaciones. Lo anunció Danilo Díaz el viernes. ¿Es cierto eso? Sí, ya iniciaron las conversaciones. Lo anunció Danilo Díaz, lo anunció Charlie Mariotti, que ya las conversaciones con la Fuerza del Pueblo se iniciaron y otros frentes, como el PRD y otros partidos, porque se está tratando de un frente de oposición para poder aglutinar para febrero, para el 18 de febrero, poder ganar la mayor cantidad de alcaldías y de distritos municipales. Y luego prepararnos para mayo, ver si no podemos ir juntos, pero que por lo menos a nivel congresional podamos ir juntos. Es decir algo que algunas precandidaturas que han sido reservadas y que se ha dicho que son de Pedro de Juan, realmente puede decirse que a partir de esta conversación todavía no hay titulares, que eso puede variar. Claro, porque es que las reservas... Para un lado y para otro. Mira, todos los partidos que hacen reservas del 20% o que se reservan candidaturas, porque hay dos tipos de reservas, una para Alianza y otra para tú disponer de ellas. Eso es precisamente lo que los partidos hacen y el liderazgo de los partidos está obligado a concertar. Porque, ¿cuál es el objetivo de un partido político? Es el poder. Y si ese es el camino más cercano de tu poder llegar al poder, ¿de qué manera el PLD y los demás partidos de oposición le explican al país, después que transcurra el 19 de mayo del 2024, que ellos no pudieron entenderse para desplazar esta pesadilla de gobierno que no está ahogando? Es una gran reflexión. No está ahogando. O algo, hay una cuestión que en política, el filósofo chino, Euclides Gutiérrez Félix, acaba de decir, en su último tomo que escribió en su libro, un hombre muy sabiduría extraordinaria, dijo que en política se hace lo que conviene. En política se hace lo que conviene. Lo que acontece viene a ser, que por más en cono que hubo un momento, el estómago no puede sustituir el cerebro. Entonces, esas dos fuerzas de liderazgo que hay en lo interno de la fuerza del pueblo y del PLD, Leónel Fernández y Danilo Medina Sánchez, no pueden tirar por la borda el hecho de regresar al poder, por la vía que sea. Por la vía y la vía... Naturalmente democrática. La vía democrática y la vía más fácil de motivar al pueblo, de regresar al poder, es con una concertación amplia. Entonces no fue tan caxioso lo que yo planteé. No, es que lo que tú planteaste es así lo único que tiene, Marino, que por la fortaleza que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y la estructura organizada que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, no hay duda, que yo, no porque yo soy peleleísta o dirigente del partido y he gravitado en él, es que es la primera fuerza política organizada que tiene la República Dominicana. Mira, nosotros hemos logrado en esta fase del noveno congreso José Joaquín Vido Medina lo increíble. Tú sabes lo que es un partido relanzarse, fortalecerse, hacer estructuras más fuertes que la que tenía. Eso es increíble y esas estructuras están ahí. Esas estructuras eran las que estaban marchando. Pero no todas porque, como te digo, nada más fue una representación porque no había cómo transportarla. Entonces, lo que da y nos llama la atención y es lo que obliga a una concertación es que si ustedes tienen la oportunidad de desplazarse al interior del país, a esta provincia pobre, cuando tú llegas a una casa de familia cinco, seis, siete, miembro de la familia, tres, cuatro de la tarde y tú saludas y tú miras el entorno y tú ves que a esa hora no han podido prender el fogón. La gente está pasando hambre, Marino, la gente está pasando hambre en muchos puntos del país y te lo digo porque ellos se acercan a uno. ¿Por qué? Porque fue que los gobiernos del PLD tuvieron algo esencial. No te estoy hablando solo del de Danilo. El de Danilo lo profundizó más porque el de Danilo aparte del desayuno escolar las estancias infantiles los CAES Danilo hizo un programa que es inolvidable y es que en un censo de pobreza que se hizo a cada familia se le llevaba cinco y seis raciones quincenal. Escucha, porque cinco o seis raciones le dan para comer quince días porque cada funda tiene cinco libras de arroz y cada quince días iba ese ese camión a distribuirle a esa casa si eran siete siete dependiendo del número de familia pero también creó métodos para que el hombre del campo pudiera trabajar como eran las facilidades de los préstamos a punto cuarenta y uno. Hola, tú que fuiste director del INDRI y que tiene conocimiento más que de causa de manejo de presa qué es lo que pasa con Montegrande que se va a inaugurar tal día qué es lo que acontece con Montegrande dame luz como dicen los muchachos del barrio. yo estoy escribiendo un informe de lo que es el proyecto múltiple Montegrande para en un momento oportuno darlo a conocer porque Montegrande la quieren satanizar que comenzó en el 2010 eso es falso en el 2010 el entonces el entonces presidente Lionel Fernández y el entonces director del INDRI el defunto Fran Rodríguez firmaron un contrato con esa empresa y comenzaron a gestionar un financiamiento con el BANDS de Brasil en ese tiempo estamos hablando del 2010 se concertó la intención del banco de facilitar los 249.6 millones de dólares para los 5 proyectos porque son 5 proyectos por eso dicen proyectos múltiples Montegrande pero cuando nosotros llegamos al gobierno en el 12 a Montegrande no se le había puesto la mano ese era un libro como tiene todo ese periódico encuadernado y iniciamos los trabajos del primer proyecto que era la rehabilitación y complementación de la presa de Sabanayegua que sin hacer ese trabajo no se podía iniciar la presa de Montegrande bueno nos tomamos el 13 14 15 y en el 16 inauguramos la rehabilitación y complementación de la presa de Sabanayegua que se le construyeron un levantamiento de su corona de presa en 12 metros se le hizo el vertedero de servicio margen izquierda se le hizo el vertedero margen derecha de emergencia que no lo tenía y se le construyeron todas sus obras hidromecánicas automatizadas porque la que tenía era manual para poder levantar la compuerta era con grúa y a partir de ese momento esa presa se le reconstruyeron varios kilómetros de canal el canal Isura Tabara Bajo etc el dique de Tabara se mejoró el dique de Villarpando que es donde hacen confluencia los ríos Yaque y el río San Juan y que a partir de ahí es que se llama Yaque del Sur o sea toda esta cosa fue producto de esa gestión de gobierno ahí comienza a tramitarse ya la gestión de diseño estudio de suelo estudio medioambiental etc y cuando ya estábamos listos para comenzar a desembolsar en Brasil ahí viene el tema de Odebrecht se paralizó todo que tuvimos que hacer inmediatamente y yo le sugiría al presidente hay que gestionar otro financiamiento con otro banco porque aquí no hay manera ya de poder sacar dinero y ahí es que viene entonces una gestión con Honduras con el Banco de Integración Económica de Honduras el BESI y el BESI nos facilita el mismo préstamo en mejores condiciones pero cuando viene el BESI a darnos su aprobación de poder desembolsar en el 18 en febrero del 18 o sea que la presa de Montegrande cuando verdaderamente inicia la obra de Montegrande es el día 15 de febrero del 18 y nosotros estuvimos trabajando de manera intensa del 18 al 20 pero dejamos el 58% de la obra avanzada fiesta este gobierno como es característica de este gobierno este gobierno no termina nada ha continuado con la corona de la presa pero fíjate que haciendo la corona de la presa no se está construyendo la presa se está construyendo la corona de la presa y ellos han anunciado que la van a entregar a finales de este mes yo lo dudo que la entreguen a final de mes porque ya le han puesto 5 fechas para entregarla pero pon tú que la entreguen este año pero eso no determina que la obra está lista para ponerla a producir porque ahí tú tienes que hacer la obra de toma de el acueducto a suro para el suroeste tiene que construir la do termoeléctrica para generación de energía limpia tiene que construir el canal a la izquierda que se lo dejamos listo para licitar y no lo han licitado tienen que construir el canal a la derecha para darle facilidades de agua a la provincia del otro lado del río lo que es independencia y babobruco cabral entonces ¿dónde están estas obras? están todas paralizadas todas paralizadas o sea que este gobierno no es verdad que va a tener tiempo de terminar esa obra eso le va a tocar a ver eso le va a tocar a ver inaugurarlo y contigo en el INRI que ya tiene dependencia de capacidad lo importante es seguir hacia adelante vamos a ir a una pausa y en breve regresamos con ellas amigas y amigos por permanecer con nosotros usted está en su mundo con el pueblo de multimedio su mundo desde la república dominicana para el mundo estamos aquí conversando con olgo fernández gran dirigente del pld un hombre conocido por el pueblo dominicano un hombre con vasta experiencia en la administración pública decíamos un olgo frente a la coyuntura actual que está teniendo el país frente a un gobierno que se ha manifestado y se ha dejado ver digamos con transparencia en el sentido de que no tenían un programa de gobierno se han visto los tropiezos precisamente por no haber experiencia y expertise frente al tema de la experiencia yo pienso que a veces se puede pecar a veces hasta de orgullo en no reconocer la experiencia en temas fundamentales y bien sabido es que el primer presidente que tiene el PLD como PLD fue el doctor Leonel Fernández que agota un primer periodo del 96 al 98 al 2000 y luego le da paso a Danilo Danilo pierde frente a Hipólito vuelve Leonel y tiene que volver otra vez 8 años y después le da paso a Danilo y el PLD va al poder de las manos de las fuerzas PLD y esta buchista pero de las manos del líder de Leonel Fernández que se convirtió después agarrando los reformistas y todo el mundo por el lado en un gran líder tres veces presidente en una coyuntura que es lo que me están preguntando algunos algunos agentes de la que no siguen una coyuntura donde hace falta el expertise están en el PLD ustedes en esa negociación consciente de que a veces hay que deprenderse quizá del orgullo y saber reconocer quien tenga el mejor liderazgo en una coyuntura puntual como es esta a la hora de hacer las negociaciones de cara a quien quien apoya a quien mira con honestidad con honestidad mira yo siento un gran respeto por el presidente Fernández primero el trato de decencia y como no hemos tratado pero yo quiero manifestarte a ti algo en política el doctor decía que el gurú de la política dice que hay cosas que se ven y otras que no se ven y en política se hace lo que conviene en este momento en este preciso momento el partido de la liberación dominicana y toda su estructura se está preparando para diputarle en primer lugar a quien al gobierno al gobierno vamos a hacer las concertaciones y para eso el partido tiene una comisión designada por su propio candidato por el presidente del partido su secretario general Francisco Javier García Danilo Díaz fíjate que son todos personas de mucha experiencia Jaime David Fernández Mirabal es vicepresidente Margarita Sedeño vicepresidenta Danilo Díaz si Danilo Díaz entonces ese equipo va a ir manejando la situación para ir acomodando la casa y cuando llegue el proceso del 19 de mayo entonces cada partido va a ir con su candidato ahora vamos a ver los resultados yo dudo que al PLD lo despojen del primer lugar en las próximas elecciones y si la ley y la axioma matemática te dice que el que queda adelante es el que recibe apoyo del segundo entonces yo entiendo que lamentablemente en esta ocasión nuestro querido Leonel Fernández va a tener que apoyar al PLD porque él necesita que su estructura vaya al gobierno pero Olgo ese no es el escenario que están pintando las encuestas las últimas que han salido están dando pero Olgo está diciendo lo que tiene que decir no eso no pero no 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 las encuestas le están dando al candidato del PLD entre un 20 y 19 entonces crecer hasta un 40 y tanto por ciento con tan poco espacio de tiempo pues sería un milagro una cosa extraordinaria esa actividad del sábado está mandando otro metamensaje ah si es cierto esa actividad mira está mandando un metamensaje esa no es tú sabes lo que decían me decían los compañeros que marchaban al lado mío aquí nada más está el 19 el otro 31 lo dejamos en la casa Olgo que pasa en el PLD que oía la mujer de tu partido regada porque no la están tomando en cuenta precisamente para cuando se dan este tipo de actividades de connotación nacional ellas vayan con sus capacidades a hablar de las bonanzas y de las buenas marchas yo oí esta mañana una regada pero regada de mala manera es que el hombrismo y el machismo el hombrismo y el lenilismo del PLD no lo deja ver no deja ver a las mujeres no porque fíjate en esta nueva estructura que tiene el partido un 38% de la matrícula del PLD es mujer y dentro de la cama de la juventud hay alrededor de un 28% jóvenes y dentro de eso hay mujeres y lo demás somos hombres lo que pasa en eso es la rapidez a lo mejor con la que se montaron estas entrevistas fíjate que fue del sábado en la noche para venir hoy entonces a lo mejor las mujeres a veces se van de fin de semana no están disponibles a lo mejor la contactaron y dijeron no permítanme regresar el lunes porque estamos con la familia y a lo mejor nosotros los hombres estamos más disponibles estamos más disponibles para asumir un rol inmediato ahora el PLD nunca ha relegado a la mujer holgo tú eres un hombre de la línea que te conoce la línea hacia el dedillo no hay sanción paraje municipio de ajabón montecristi restauración guayajayuco aquí hay poca gente que sabe de guayajayuco pero guayajayuco mahuaca para los verdes pertenencia a la línea piña holgo hay un candidato de la oposición y yo quiero que tú me hables sinceramente que dice que tiene la senaduría ganada en el cuarto vuelta se habla de salvador orgín háblame la realidad de orgín tú crees que gane la senaduría en ajabón bueno yo te puedo decir a ti con honestidad ellos tienen cinco aspirantes si el PRM tiene cinco aspirantes está aspirando Severina Gil que fue diputada Ney el actual síndico de Loma salvador orgín mario torre y darío zapato mario torre otra vez están aspirantes el eterno aspirante apirante eterno apirante si mario torre ahora yo te quiero decir a ti que me lo pidió el partido no ahora el año pasado me lo pidió el presidente del partido de nuevo que aceptara la candidatura y yo le dije que en esta oportunidad no porque hay cosas que tú tienes que respetarla y yo preferí dejarle el espacio libre a la ex senadora Sonia Mateos y apoyarla porque mi esposa es diputada y quiere repetir yo no iba a entrar en esa disputa interna de familia de quítate tú que ahora voy yo no y además yo tengo otras cosas ya Sonia Mateo consiguió para comprar la botellita de agua parece que sí pero ahora aunque aunque no es elegante hablar de los candidatos de la oposición pero aquí en la capital se habla mucha cháchara no dicen dicen que 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 bueno yo te voy a decir que para tú ganar en esa provincia no es solamente que tú pertenezcas al partido de gobierno si es que tú tengas una estructura en cada municipio en cada distrito en cada barrio porque la provincia tiene ciento siete mesas electorales en este momento colegios electorales colegios electorales ciento siete y por lo que yo conozco de ese amigo yo no creo que él conozca el lugar donde funcionan veinte colegios electorales pero usted está hablando de una persona que vive en Dajabón todas las semanas tú manejas los números tanto los del PLD como los de la oposición es que para tú ¿por dónde anda Orguín? porque yo no hablo de Orguín porque él se pinta aquí como que es candidato a vencer no que está duro si el gobierno lo postula él será el candidato por una cosa es ser candidato y otra senador la senadora va a ser Sonia Mateo de nuevo usted lo está diciendo una persona sin pasión va a ser ella llamaron las aperezas tú y ustedes se dieron una cosa un bombazo una vez yo estuve allá ojo date quieto ella entendió en diciembre pasado que no tenía sentido estar peleando conmigo y hicimos una reunión de familia y ahí hicimos las paces y a partir de ahí estamos impulsando el partido por un solo camino y entonces en ese sentido ya se están colocando vallas de ella de Abel y de mi esposa y estamos trabajando unidos y que ya el problema de la botellita de agua ya es un botellón de agua que hay ahí no, no, no se beba agua en cantidad Sonia tiene tanque de agua para repartirle al pueblo de Dajabón en este momento así es que por agua y además hay buena agua porque el agua del masacre es una de las mejores sí o sea que allá no hay problema por necesidades prioritarias no allá en Dajabón el gobierno lo sabe ellos están haciendo encuestas ellos lo saben que tienen esa senaduría perdida ellos lo saben y yo se lo estoy diciendo porque de ellos me han enseñado encuestas de ellos sí y he visto encuestas del actual senador y la alcaldía de Riberón repite no se va se va nosotros vamos a ganar la alcaldía del municipio de Dajabón del distrito municipal de Cañón esas son las dos del municipio de Abrecero vamos a ganar a Loma de Cabrera vamos a ganar a restauración con Doña Elena Sofía Elena Tejada que fue alcalde dos veces vamos a repetir con Nelson Peña en el pino que es PRDista pero es aliado partido eh y partido vamos a llevar un buen candidato porque el síndico que está ahí ha sido síndico por los cinco partidos un fraco a Perolín no porque ha sabido brincar pero esta vez brincó y quedó enganchado ahora en el gobierno ahora quedó enganchado el gobierno y no lo quieren la gente del gobierno porque ha brincado demasiado entonces esa es una alcaldía que nosotros la vamos a pelear pero tenemos seguro a Manuel Bueno tenemos seguro a Capotillo y tenemos seguro a Santiago de la Cruz con Tobita y a Capotillo con Teodoro o sea que el PLD está bien posicionado y ahora con esta concertación que se va a formular para febrero no hay duda que le vamos a dejar su cuota en cada distrito y en cada municipio a los partidos aliados para poder fortalecer una boleta de arrasar en la provincia guay entonces en este contexto don Olgo ¿por qué usted cree que la población debiera fijarse de nuevo en ustedes? ¿por qué este país necesita que regresen juntos el bloque digamos de oposición encabezado digamos en esa unidad de una marcha de la esperanza y la esperanza es verde esa unión del verde con morado y todo lo que eso conlleva para el país al verde le vamos a pasar un poquito de amarillo por arriba para suavizarlo sí, sí y ese amarillito matizarlo matizarlo mira Marino hay algo esencial en política que tú tienes que ver ¿qué tiempo ustedes escuchaban que había desaparecido del morbo de la gente que los supermercados eran la casa del terror? oh eso había desaparecido hace mucho tiempo pero regresó ahora esa novela esa novela está ahora ¿por qué la gente va a votar por el frente de concertación amplio por el PLD el 9-11 que fue creado por el PLD ¿qué servicio le estaba dando a la ciudadanía? eso ha desaparecido total los medicamentos de alto costo que hoy escuché un artículo de Tati Guzmán clamándole al gobierno que sea un programa que lo creó el PLD y que estaba dando efecto positivo ese sector agropecuario está en el suelo usted no encuentra trabajo en el campo la gente está al grito cogen un monto de dinero para financiar supuestamente a la gente de trabajo pequeñas empresas y se lo distribuyen entre los popis y entre los grandes empresarios entonces hay razones fundamentales los hospitales que el presidente Medina y el PLD inició un programa de mejoramiento y de hacer de los hospitales mejor que clínica privada eso está paralizado automáticamente entonces ¿qué te parece ahí en esa misma línea Olgo José Manuel Vicente Jorge Ministro de Hacienda dice que República Dominicana da unas declaraciones hoy yo dije bueno pero un honrón que pasó los 500 pies de que República Dominicana está entre el cuarto país de América que ha reducido la deuda externa y yo le yo me llegó un sonido y dentro de esas rebajas están los 500 y tanto los 628 y pico que se aprobaron la semana pasada los 623 el jueves ¿qué te parece esa declaración? mira esas son declaraciones que es para que la gente se irrite porque lo más grave del asunto porque los préstamos no son malos para los países subdesarrollados como nosotros lo importante es que tú lo inviertas en renglones que puedan tener un retorno 10, 15 años cuando tú inviertes en una infraestructura de carreteras hospitales escuelas presas o sea tú vas a recibir un retorno el problema es la estupidez de este gobierno y la improvisación que el único gobierno en los últimos 30 años que ha tomado prestado para colocarlo a tasa más baja a plazo que la que tomó este tiene más de 8 mil millones ese mismo Jorge Vicente lo tiene colocado en la banca de los préstamos que han hecho porque no han tenido la capacidad de poder hacer la sobra que ellos se han propuesto porque no estaban preparados para gobernar a la MIPI media ya de la línea le llegó alguna basurita de los 60 mil millones de pesos que fueron puestos en circulación para el encaje legal llegó algo para allá de eso en tiempo récord yo conozco 5 empresarios que lo llamaron vengan para poder tenerlo amodazado pero juega traídilo no pero dime dime un solo 5 5 a unos 100 a otros 50 a tasa cero ah pero estudiando cualquiera pasa a tasa cero a tasa cero pero para poder tenerlo amodazado entonces ese dinero va a llegar a la PYME ahora los pequeños que tienen pequeños supermercaditos colmados puestos de ventas talleres van no hay dinero se acabó se acabó esa es ese es el diario vivir o sea tú vas al banco reserva que es el banco por donde ellos están la PYME y no hay dinero ahora de que reengancharon cerca de 33 mil millones tampoco se ha sentido tampoco se ha sentido ahora de que que lo están el banco central lo está rastreando de que quincenal a ver como que lo están colocando la violencia la drogadicción algo allá en la línea como está eso mira los apagones sobre todo los apagones han vuelto los apagones después que ya había la mayoría de sectores 24 horas los municipios 24 horas ya han retornado los apagones no hay agua no hay luz comida se ha vuelto al uso del gas que rosé y la vela la única obra que ellos han podido seguir poniéndole la mano es al hospital porque hay una presión de parte de mi esposa que es legisladora y está en la comisión de presupuesto presionando todos los años para que le pongan algo pero no lo van a terminar se han inventado obras como el muro que no estaba en los planes de gobierno y eso también va a paso ¿en qué está eso? a paso de tortura ¿han resarcido a la familia que le apropiaron los predios? oye le han apropiado predios a familia de 30 40 años tierra productiva y se la han apropiado para dejárselo a los haitianos y se la quieren pagar a 45 pesos el metro a 50 pesos el metro o sea es un abuso y es verdad algo que están dejando una franja de terreno que pertenece a la República Dominicana en tierra de nadie que la acojan los haitianos claro pero parte del río masacre oye ese río ese río dentro de los próximos 10 años ustedes lo van a ver que si decían que el masacre se pasaba a pie ahora no se va a pasar a pie ahora lo van a poder pasar los niños ¿por qué que los haitianos lo van a atacar? lo van a depredar lo van a depredar la arena la grava y van a ya se ve en la foto se ve en la foto entonces esa es una improvisación del gobierno porque ese río es una reserva natural de la República Dominicana que apenas tiene alrededor de 3 o 4 kilómetros compartido con Haití después el río es totalmente dominicano ese río nace en la loma de Nalga de Maco de Manuel Bueno allá arriba y viene hasta Don Miguel dominicano de Don Miguel al puente de Dajabón ahí se nutre en línea divisoria y luego pasa de la zona franca en Escodevi y ahí para adelante ya es dominicano completo pero se dijo Olgo y tú crees de allá que se iba a utilizar tecnología drones perdonando la redundancia tecnología de punta para cuidar muro inteligente cámara de cámara de sensores de calor muro inteligente al muro uno le iba a poder decir muro cuántos son 2 y 2 y él te va a decir 3 como inteligente muro eso es lo único que va a suceder con el muro que el peaje va a aumentar ¿cuál peaje? el peaje para cruzar los haitianos pero todo el mundo sabe pero tenemos una fuerza armada ahí bueno vayan con las cámaras a los puestos de chequeo hay guardias que pican óyeme el peaje el peaje el peaje donde están los puestos de chequeo aumenta el peaje inmediatamente el muro esté disponible ¿por qué? porque ellos no van a dejar de picotear y los poteas no van a dejar de traerlo pero si en Estados Unidos en San Diego en Texas que existe ese muro como 15 metros de altura y te hacen escalera y túneles y túneles para ellos cruzar ¿qué va a ser un muro? en tu condición de miembro del comité central del PLD que son como 600 ¿no? somos 1.322 ¿quiénes comparten que tú lo hayas escrutado y están de acuerdo contigo de que hay una alianza con la fuerza del pueblo? ¿qué porcentaje más o menos? es que el partido se rige por su dirección y ya nosotros depositamos nuestra confianza en el comité político y el comité político acordó a unanimidad entrar en la mesa de la concertación de la concertación además el PLD desde sus orígenes ha sido un partido de vocación de concertación lógicamente lógicamente en aquello tiempo Bosch decía nuestra concertación es con el pueblo porque había tres partidos políticos pero luego después del 96 se abrió el abanico de la concertación y todos los gobiernos del PLD han sido en base a la concertación 96 ¿concertación con quién? con el partido reformista y otro partido el 2004 concertación 2008 concertación 2012 concertación 16 20 concertación en el 20 tuvimos concertación pero ahí vino el rompimiento de dos fuerzas políticas internas y donde hay separación de dos fuerzas internas hay una debilidad y eso fue lo que se aprovechó el PRM de esa debilidad ahora si esa fuerza vuelven a enderezar su visión pensando en el pueblo pensando en lo más pobre pensando en esos estudiantes que no están recibiendo el desayuno escolar como manda Dios pensando en esas madres y esos enfermos que van a buscar los medicamentos de alto costo y no lo encuentran entonces yo sé que toda la voluntad de Ego va a desaparecer y va a volver la concertación de la unidad porque este país necesita que le devuelvan su derecho a comer que le devuelvan ese derecho este país lo necesita un llamado finarol tanto a la población dominicana dentro y fuera del país pero sobre todo a la fuerza interna de esas dos fuerzas bochistas porque parece que hay alguna cabecita que se resisten por orgullo y por a esa unidad pero hay una base que dicen que si no hay unidad le pasan por encima las cabezas es que las comisiones que están designadas nosotros confiamos 100% que van a hacer lo que más le conviene al pueblo dominicano no tengan duda esa comisión del comité político y el liderazgo del partido va a concertar lógico una concertación con respeto decencia y que cada quien ocupe el espacio que debe ocupar porque yo te voy a decir a ti marino en mi provincia quien puede desplazar al PLD en una concertación de determinado municipio si las demás fuerzas que vamos a concertar no tienen un liderazgo consolidado estructurado tienen que o sea eso es lo que el PLD va a defender el único temor de ustedes allá en Dajabón es Salvador Orguín bueno pero que Salvador Orguín no es PLDista nosotros lo vamos a confrontar Orguín está duro Orguín está duro yo particularmente yo entiendo que de los candidatos que tiene el PRM con el que vamos más suave es con Salvador Orguín muchacho es el que más no acomoda a ganar con un amplio margen te lo estoy diciendo el que más no acomoda a ganar las elecciones en la provincia es él entonces que lo presenten a él porque yo lo que quiero es ganar correcto Holgo Fernández un billiger como dicen no lo que sucede Marino es que esa es la verdad cuando tú conoces tu pueblo y conoces cada rincón cómo funcionan los municipios los distritos cómo está la estructura de los partidos políticos además lo más importante es ese partido no va a terminar bien porque que ellos mismos no se van a entender ahí ahí señor ahí es donde está el problema de ellos ahora gracias don Holgo Fernández miembro del comité central gran político del PLD y un hombre de mucha concertación a mí me gusta la concertación aquí estamos siempre a sus órdenes gracias y gracias a los amigos y gracias a nuestra amiga que me contactó para estar aquí con ustedes a la productora tiene que volver tiene que volver cuando ustedes dispongan que ella solamente me tiene que escribir que estoy a su orden porque verdaderamente necesitamos volver al poder así es y ustedes amigos de su mundo con el pueblo créense con nosotros que en breve regrese nosotros usted está en su mundo con el pueblo donde el pueblo tiene voz y participación desde la república dominicana para el mundo esa diáspora internacional somos un canal global somos tecnología somos veracidad somos multimedios su mundo y aquí no callamos ni ocultamos la verdad doctor leonardo suero realmente marino duro el hombre ay es lamentable la situación de la delincuencia la carencia que tienen en los barrios pero como también algunas familias se han adotumbrado a comer de los robados de los atracados por lo mal habido por miembros de esa propia familia es el hecho de un joven que la semana pasada lamentablemente huyendo de la policía cayó desde el puente flotante y se ahogó entonces hay una prima que da unas declaraciones a la prensa que yo quisiera ver si el señor director no la pone para que usted vea como ha ido calando que la gente se acostumbre a que algunos miembros de su familia mantengan a los demás miembros de determinada familia con lo mal hecho con lo mal hecho con dinero como algo cotidiano y natural como algo cotidiano y natural vamos a darle la oportunidad por favor vamos a darle miembros si mató a melvin no tirale a jose mira como mis primos murió a jogao y continuo este abusador mi tío mi primo no de nada mi primo lo que robaba y atracaba y ya no hacía nada y a ella le parece poco eso si la madre la madre que decía mi hijo se roba va a la casa se mete a la casa se roba esto pero no robamos en la abuela en la abuela no robamos todo pero eso parece que se ha convertido en una cultura además esas familias son víctimas de la pobreza porque resaltamos este tipo de situación lamentablemente pero los que se roban millones y millones del pueblo dominicano andan por ahí gente que no andaban ni motoneta ellos alquilan helicóptero con dinero del estado realmente una situación difícil nosotros lamentamos eso mira los que fueron por lana marino y salieron tranquilaos mira muchachos fueron algunos miembros del PRM que quisieron delucir la actividad que tuvo Leonel Fernández inclusive hay una de un megáfono un megáfono que me dicen que es empleada del consulado pero el hijo ojalá que no debería permitir que empleado del consulado salgan a hacer zapachotar ahora la fuerza del pueblo fueron más hábiles le anunciaron el acto para las 4 y media pero el acto empezaba eso de las 8 y se le sacaron la canilla si si fue una buena jugada que hicieron ahí se desgañitaron porque entonces la policía lo colocó en la acera al frente se desgañitaron boceando pero tampoco ustedes pueden estarle haciendo eso a la oposición política porque cuando va a la doctora no allá a Nueva York no le hacen eso pero sabe que eso era cuando va Fellito Subelviz no le hacen eso cuando va Paliza no le hacen eso en honor a la verdad mi reporte desde Nueva York que me dieron los dirigentes del PRM no estuvieron ahí haciendo hueco fueron esta gente que tiene un grupito ahí pero que esta misma señora fue candidata precandidata o candidata diputada por el partido de Morrison en las pasadas elecciones a Ultraman alianza no ahí posible y además pero se dice que también es de la vocera del consulado o sea de la encargada de prensa entonces eran empleados y el encargado del consulado no sería Barrero con Poran no me dieron la información es que tengo que trabajar en esos temas de prensa es probable que decir que haya más de un encargado y obviamente que uno dice bueno porque tú sabes que el PRM en esta ocasión está muy descontente en Nueva York hay un descontento en Nueva York los PRM están de brazo caído muy dolido y además que parece que no va a haber primaria ellos están pidiendo primarias están pidiendo primarias para el candidato presidencial incluso Juan de Dios el amigo Juan de Dios estuvo hoy haciendo un análisis sobre ese tema de la primaria que parece que el PRM ha estado pensando que no vale la pena hacer una primaria en la diáspora por el costo que eso conlleva si eso es una de las cosas que se han estado manejando y que las primarias de los partidos deben hacerse en el país de origen desconociendo entonces que hay una gran mayoría de dominicanos y dominicanas que están en la diáspora que son los que mantienen económicamente a miles y miles de esos dirigentes acá y que han utilizado la diáspora para ir a buscar dinero en campaña yo conozco grandes amigos que tengo allá que trabajaron para el PRM que se quedaron sin un chele oye me suero se quedaron sin un centavo con nombre y apellido que lo conozco con la promesa de que iban a venir en este gobierno a trabajar a la república dominicana que le iban a nombrar por su decreto estoy hablando de gente que se pasó todos esos años en la oposición trabajando para el PRD y después para el PRM y que después que llegaron al gobierno incluso a muchos de ellos que ellos saben que me están viendo y que yo conozco su caso oye lo que le hicieron suero lo metieron hasta en las comisiones de empleo y cuando vinieron a la toma de posición en pleno COVID estos compañeros gente amiga que yo la conozco allá en la diáspora comenzaron a trabajar de que para la designación de las comisiones y las comisiones de empleo lo dejaron todos fuera del gobierno todavía hay otros los que vendieron cosas allá y vinieron aquí al país para esperar los famosos decretos que le iban a ofrecer paliza y compañía por acciones ahí oye me lo dejaron así como un perico en la estaca entonces ese documento de más de 600 dirigentes de la diáspora Nueva York y todos sus otros grandes estados el área triestatal esa gente está que vota chispa y si esa gente que el único del PRM que tiene poder en esas bases allá se llama Guido Gómez Mazara que es el que ha salido en la defensa de ellos pero estos popis están demasiado lejos de esa diáspora y ellos lo están esperando en la bajadita me han dicho para ver con cuáles votos ellos cuentan si cuentan con los votos de esa diáspora o cuentan con los votos de Robertito Salcedo por ejemplo que le han dado un privilegio a un tipo que no fue dirigente de esa base y forma parte de su comité ejecutivo claro tiraron de lado a Fafa Tavera a Ramón Alburquer que ha taguido toda esa gente de Fuste de los que formaron ese nuevo partido sin embargo para darle privilegio a un Robertito que ahora mismo denuncia el ingeniero Carlos Peña que está gastando una millonada en helicóptero para él trabajar en el país oigan bien a Robertito Salcedo cambiaron a los grandes dirigentes y a las bases de ese partido por Robertito Salcedo y esas son de las cosas que le duelen a las bases de ese partido entonces ellos se vamos a ver dicen la misma gente de la base quienes son los que buscan los votos los popis los popis no buscan votos claro que no los popis a veces ni van a votar oye Tamarino esta información importante y es que el juez de la Suprema Corte de Justicia dice el juez Napoleón Ricardo Esteve Lavandier juez de la primera sala penal de la Suprema Corte de Justicia a casi dos años de iniciado un proceso en contra de un grupo de diputados vinculados en actos delictivos todavía el ministerio público ese ministerio público esa justicia independencia no ha solicitado una acción al juez de instrucción de la Suprema Corte de Justicia que está apoderado del caso ayer la Procuraduría General de la República aseguró que trabaja diligentemente sin descanso en la conclusión de la investigación que involucra a los diputados Nelson Rafael Marmolejo Gil Héctor Darío Félix y Félix Faustina Guerrero Cabrera en la red de lavado de activos de narcotráfico de mantelada en la operación Falcón también en el caso de la diputada Rosa María Pilarte quien es quien el ministerio público ha identificado como una integrante activa de las redes de lavado de activos que encabeza su esposo Miki López su caso está en la Suprema Corte de Justicia desde el 7 de julio ese ya cumplió dos años del 2022 en cuanto a los diputados mencionados en nuestro departamento jurisdiccional de jurisdicción privilegiada trabajamos diligentemente sin descanso en la conclusión de las investigaciones en cada caso dijo el procurador adjunto Pedro Amador en una respuesta a uno de los periódicos que le hizo esa pregunta si hubiesen sido del PLD hace rato que tuvieran amarrado o si no amarrado encantado usted ve que una cosa es con violín y esto con guitarra hablando de inscripción la fuerza del pueblo marino concluyó este fin de semana con la inscripción de 4244 precandidatos a nivel nacional para alguna gente que decían que el PRM no tenía precandidato ahí hay 4244 la fuerza del pueblo vamos a ver el mecanismo que va a utilizar la fuerza del pueblo para escoger su candidato los que si tienen hasta el 17 del mes que viene de agosto para enviar a la junta central electoral y decirle quienes son las reservas con nombre específico el partido revolucionario moderno porque a 45 días antes de la primaria que ellos deben de celebrar el primer domingo o el primero de agosto tienen que decirle a la junta central electoral entonces eso va a despejar todas las incógnitas que hay entre la gente que tienen dormiendo porque la cuestión es la siguiente y es que muchos dirigentes alcaldes directores de distritos municipales y regidores de otras fuerzas políticas antagónicas en su momento al PRM se dejaron comprar por canto de sirena dieron el brinco bajo el alegato de que ven para acá que te vamos a preservar la candidatura tú no vas a tener que ir a ningún mecanismo de selección sin embargo ahora le han dicho no líder tiene que someterse a la base ya sea lo engañan peor que con espejitos ahí va a venir un hecatombe sí Adán Peguero dicen que tiene la maleta preparada y otros connotados dirigentes del PRM del municipio de Santo Domingo este porque se le prometió primaria y ahora es por encuesta y Manuel Jiménez le llevan 10 puntos al que está más cerca de él que digo Astacio entonces como eso empieza ahora el día 15 las encuestas en en poco poquito más de un mes que falta para ese proceso no es la que Dio Astacio va a remontar 10 puntos lo propio acontece en Santiago y otras localidades del país ¿qué tú crees? no, no tan feo y en Moca pues ya tú sabes lo que hay pero a veces oye yo creo en la ley del karma concreta en encarnación la ley del karma o sea que dice que la mala fe se revierte y parece ser que esta gente pensaron que las candidaturas eran de ellos y que el municipio también porque cuando tú va a unas elecciones la gana por una boleta de un partido y luego que estás ya en el poder tú te tranza por unas pocas monedas son pocas monedas si entonces como líderes comunitarios se desacreditan y que más descrito tú sabes lo que están calientes lo que están calientes son los presidentes ¿qué es eso? ¿qué es eso? indira ¿y eso es jabón de guava? los panes los pancitos que dan en la escuela no no pero no me ven que esto da igual que la mochila aquella ese ese está tomando los panes no pero esa candidata debe respetarse un poco más esa ella va como diputada pero dándole pan esos pan cuesta anguicheles y poniendo una etiqueta de ella pero hermano jugando con el hambre pero después que tú viste lo que hicieron los comedores económicos señores que en un chao más servido para mí lo más grande fue lo que esa gente hizo en los comedores económicos un chao más servido así como que pareció un chao de preso pero de preso parece pañete pañete y entonces lo presentan y ponen a esa pobre gente a decir a Binader cuatro más oye que falta y de qué circuncreción esa ciudadana con otra vez para que todo no la conozca si alguien que está mirando el programa sabe de dónde invita de qué circuncreción está aspirando de las tres de las tres no pero 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 se me parece un candidato que vino aquí desregalando caje fósforo oh sí sí pero eso es para las actividades de recolección de firma creo yo no sí no tiene madre sí eso 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 mire cómo anda jugando con la miseria de este padre no no la asesoraron sí indira esa no es la esa no indira la mía espérate que la hija mía llama indira ajá no no esa no es la hija mía no ya la hija mía si ofreciera una funda sería funda grande pero en una cosita así con arepa eso es lo primero que hay que ver quizá el antihigiene que hay ahí tomar ese pancito y meterlo en esa fundita esa fundita no está llenada al vacío eso con una vela que la cierran no con la mano sucia eso no con vela eso con vela nada pasa por una estufa así o por una estufa luego pegarle la etiqueta y salir a darle eso a la gente a ver es una maldad que le hicieron a ella no no esa muchacha le hicieron una maldad pues ella tiene un perfil muy elegante para que le presenten una fundita así y cuánto vale el peinado que ella tiene para dar por eso te digo que eso fue un daño eso fue un daño que le hicieron a esa muchacha no no de la 3 de la 3 no no esa mujer ya no lo hacía ya por esa foto indira perdiste no la foto está bien no la foto está bien va a ganar que experiencia ah bueno dice que no solo del pan vive la mujer no y que como mujer hay que apoyarla pero vemos que quien la asesoró es una falta de respeto quien la asesoró un enemigo de ella es una falta de respeto un video de respeto mira vamos a ver un videito ahí de como el presidente ya ha recuperado el COVID no de la reelección como el como el manejaba el tema ah vamos a ver como el presidente Luis Abinader que está claro el presidente Luis Abinader llegó claro al poder y en oposición planteó temas duros y contundentes que fueron los que le ayudaron a él a ganar porque dijo que era lo que él iba a hacer y me gusta oír eso porque como las redes nos dan la oportunidad de que todo lo guardan en las nubes ahí están esos datos para que ustedes vean porque el presidente convenció a mucha gente del país a que votaran por él y vamos a comparar lo que él decía con el ahora adelante señor el director gracias presidente se va a quedar elegido no, no, no yo estoy en contra de las elecciones en contra de las elecciones y este programa cuando nosotros estemos en el palacio tú me lo va a llevar y me lo va a recordar sí, porque hay poquito que hay que recordar no, no va a haber que recordarme no, no va a haber que recordarme ah, señor oye que hay que recordar que como que se lo olvida porque para allá arriba no, no, señor pero usted no cree que cuatro años muy poco para hacer una labor de gobierno efectiva bueno, si tú entras acabadas sin ningún tipo de planificación como han entrado esta gente pues no cuatro años doce años porque Leonel duró doce años y qué, y qué hizo qué hizo Leonel con doce años nada no solucionó uno solo de los problemas del país uno solo de los problemas del país ahora lo que tú puedes saber es que Luis Abinader presidente de la república el diecisiete de agosto no el diecisiete al otro día de ganar las elecciones en el periodo de transición yo voy a saber lo que hay que hacer cada día y en cada área porque vamos a estar planificados en cada sector en cada sector de la economía en cada sector de gobierno esa es la diferencia que te hace un buen gobierno si tú no te planificas así el presidente lo que va a estar es administrando crisis una de las características por la que se recordará el gobierno de Hipólito Mejía es por haber tenido la mayor cantidad de funcionarios delincuentes que recuerde la historia nacional cónsules ayudantes civiles del presidente directores generales e inspectores de la presidencia llenaron las páginas de la prensa dominicana de una larga lista de hechos delictivos que escandalizaron a la sociedad Pedro Julio Goico Guerrero alias Pepe Goico era mayor del ejército en 1996 y jefe de seguridad de la lotería nacional cuando fue apresado y sometido a la justicia por estafar al estado dominicano con una suma superior a los 90 millones de pesos se le acusó de adulterar los equipos que se utilizaban para los sorteos junto al ciudadano de origen haitiano Frederick Marzouka por esta estafa Pepe Goico estuvo un año preso en la cárcel de Najayo logrando una libertad condicional bajo fianza en 1998 poco tiempo después comienza a trabajar en el equipo de guardaespaldas del entonces candidato presidencial Hipólito Mejía a pesar de tener asuntos pendientes con la justicia y para sorpresa de todos Hipólito Mejía instalado ya en la presidencia de la república reintegró a Pepe Goico a las filas del ejército nacional lo ascendió de rango y lo puso al frente de la avanzada de seguridad presidencial dos años después de ocupar el cargo a finales del 2002 el coronel Pepe Goico fue acusado por el banco intercontinental de cometer una estafa contra ese banco que superaba los 400 millones de pesos ante el escándalo que involucraba a uno de los hombres de su confianza Hipólito Mejía ordenó a las fuerzas armadas que hicieran una investigación El teniente general José Miguel Soto Jiménez y la comisión investigadora confirmaron lo denunciado por el banco y detuvieron al coronel Pepe Goico quien guardó prisión en una cárcel de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas Yo le puedo decir a usted que los alertados son el señor Torres y el coronel Goico hasta este momento Desde la prisión Pepe Goico hizo una afirmación amenazante que llenó de pánico a numerosos funcionarios del gobierno El coronel prisionero afirmó Si caigo no caeré solo Esto fue suficiente para que el expediente acusatorio contra Pepe Goico de características criminal fuera calificado de correccional por el fiscal pepeachista Máximo Aristi Caraballo facilitándole la salida de prisión al coronel estafador El presidente Mejía quien había presionado al banco acusador para que retirara la acusación contra Pepe Goico cuando este salió de la prisión lo premió designándolo subjefe de la 6ta Brigada del Ejército Nacional con asiento en la ciudad de La Romana Otro de los casos que constituyó un gran escándalo fue el del cónsul en cabo haitiano Radamés García Ramos quien se dedicaba al tráfico ilegal de ciudadanos chinos transportándolos en su propio vehículo para ingresarlos al territorio dominicano Vendió 29 mil visas en 90 días produciendo para su beneficio personal y en perjuicio del estado más de un millón 500 mil dólares según el mismo declaró no voy a permitir que nadie someta actos en mi cabeza por los monos públicos y porque está compañero nosotros no lo voy a pasar por alto fue sometido a la justicia por la incidencia increíble eso es que meta la memoria la memoria señores delante de cosas pues creen que la gente se le olvida no se le olvidan las cosas vamos a señores amigas y amigos sigan con multimedio su mundo su mundo con el pueblo donde el pueblo tiene voz y participación su mundo tv